bien la clase de hoy voy a dedicarla a explicar cómo funciona un regulador de intensidad para lámparas led para tiras de led o para diodos led que puedes construir tú mismamente asociando en serie en paralelo y este circuito está basado en un regulador PWM con un 555 ya había explicado cómo hacer un regulador PWM con amplificadores operacionales pero en esta ocasión he preferido hacerlo con el famoso 555 funcionando como oscilador de onda cuadrada y variando para conseguir ese regulador PWM también voy a introducir voy a introducir una limitación de intensidad para que podamos proteger a los diodos led así que no te lo puedes perder con todo detalle a continuación te lo voy a explicar ya sabes mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza bien para empezar vamos a considerar solamente la parte de regulador PWM y luego ya ponemos los transistores que van a hacer de reguladores de potencia vale entonces como ves aquí aquí tenemos el 555 en este bloque y lo que hay dentro porque siempre es interesante que cuando lo que hay dentro es sencillo de entender lo expliquemos vale para comprender cómo funciona todo el circuito ya este 555 pues le tenemos conectado estos dos diodos de conmutación rápida 1N4148 por ejemplo y un condensador y otro condensador de los dos de 10 nano faradios bien como va a funcionar también tenemos aquí un condensador de 47 micro faradios que lo único que va a hacer es que como ves está en paralelo con la fuente de alimentación de 12 voltios este integrado puede incluso alimentarse hasta 16 voltios y también con una tensión mínima de 5 voltios entre 5 y 16 yo he elegido 12 voltios vale entonces este condensador lo que va a hacer es de filtro para estabilizar esa tensión que va a venir proporcionada con una fuente por una fuente de alimentación como va a trabajar ahí en conmutación pues puede provocar oscilaciones en la alimentación de la fuente y para estabilizar para hacer que esa tensión sea lo más constante posible ponemos un condensador ahí de 47 micro faradios y 25 voltios suficiente porque la tensión de trabajo va a ser de 12 voltios bien como va a funcionar este circuito siempre que tengamos condensadores los vamos a suponer descargados vale y por ejemplo si me fijo en este condensador pues que estoy observando que se va a cargar a la tensión que tenga en este punto fíjate cuando un condensador ya esté cargado no circulará corriente por él y eso me permite considerarlo como un circuito abierto con un como interruptor abierto entonces si yo abro este circuito la tensión en el terminal 5 que tensión tendremos entonces fíjate que el 555 tiene un divisor de tensión formado por estos tres resistores en serie y digo en serie porque la corriente que va a entrar por las entradas de estos amplificadores operacionales son despreciables no son cero pero son tan pequeñas que las podemos despreciar y el error que cometemos es admisible entonces si yo estoy alimentando con 12 voltios para aquí para aquí se reparte la misma tensión es decir 12 voltios dividido entre tres resistores tenemos 4 voltios en cada resistor bien pues entonces si aquí tenemos 4 voltios en este resistor es decir que en este punto vamos a tener 4 voltios en esta resistencia de aquí también tenemos 4 4 y 4 y 4 en este punto vamos a tener 8 voltios vale como tanto este condensador se va a cargar a esos 8 voltios y una vez que esté cargado ya no se va a descargar porque ya no tiene por donde descargarse porque aquí en este terminal siempre estará a 12 voltios y este terminal siempre estará a 0 voltios por lo tanto aquí siempre vamos a tener 8 voltios bien ¿por qué se pone ese condensador? para estabilizar la tensión en esta entrada del operacional para hacerla lo más constante posible vamos con este otro condensador este otro condensador tiene lo siguiente fijate que este punto está conectado a este transistor al colector al colector de este transistor ¿y cómo va a estar este transistor? bien si quitamos este condensador por aquí no va a circular corriente bueno la corriente va a ser despreciable por aquí también entonces por este potenciómetro no va a circular corriente por estos diodos tampoco y la tensión aquí como por aquí no va a circular corriente en principio a no ser que este transistor esté saturado entonces sí circularía corriente pero en principio vamos a suponer que este transistor está al corte vamos a suponer que está al corte y la tensión que tenemos aquí sería de 12 voltios porque por aquí si suponemos al corte por aquí no va a circular corriente entonces esta tensión a 12 voltios o sea que este condensador va a empezar en cero y va a ir cargándose a través de esta resistencia es decir a través de este circuito de este camino se va a cargar y va a ir aumentando la tensión ¿vale? pero vamos a hacer la foto en instante igual a cero vamos a hacer una foto y ¿qué estoy viendo? que la tensión en la entrada inversora de este amplificador operacional es la tensión de este condensador que será cero ¿vale? para entenderlo mejor vamos a hacer gráficas como si tuviésemos un osciloscopio vamos a hacer aquí la gráfica de la tensión de ese condensador que llamamos Vc vale cero y hemos dicho que quiere intenta cargarse hacia los 12 voltios hacia los 12 voltios bien instante inicial aquí vale cero entonces tengo 4 voltios y aquí cero tengo más tensión en la positiva que la negativa por lo tanto a la salida de la gráfica operacional hay un nivel alto de tensión cuando tengo más tensión en la positiva que la negativa satura porque no tiene realimentación negativa este amplificador operacional satura a la mayor tensión satura a la tensión alta vamos a poner aquí la h de high o podemos poner un 1 una tensión alta bien y aquí en la entrada esto es un biestable que ya te expliqué en el curso de electrónica digital pues como aquí tenemos cero pues ocurre que ahora en este otro es al revés aquí tengo cero y aquí tengo 8 tengo más tensión en la negativa que en la positiva por lo tanto este satura a la tensión baja y ponemos aquí una L de low por lo tanto lo que estamos haciendo es activando la entrada de set y no activando la entrada de reset con lo cual la tensión en la salida es alta el set pone a alto la salida y esta salida está negada es decir se activa a nivel bajo por lo tanto aquí saldría un nivel bajo de tensión y eso quiere decir que la tensión esto es un inversor aquí tendríamos una tensión alta o sea que estoy viendo que en instante inicial por la salida tengo un nivel alto de tensión vamos a poner aquí la salida out y aquí tendríamos un nivel alto de tensión vamos a ponerlo ahí bien y este transistor como estará pues como aquí tengo un nivel bajo de tensión está al corte porque entre este punto y el emisor entre base y emisor el emisor está a masa y esto está próximo a masa por lo tanto no hay suficiente tensión entre base y emisor para saturar ese transistor por lo tanto está al corte hemos dicho que al principio que este transistor estaba al corte hemos supuesto pero bueno hemos acertado ¿qué va a ocurrir entonces? bueno pues esto es como si estuviera desconectado por aquí no va a colarse nada de intensidad y este condensador empieza su andadura y va a ir aumentando la tensión va a ir aumentando la tensión vale pero vamos a ver qué pasa que claro aquí había cero pero ahora empieza a aumentar uno dos tres cuatro cuando esta tensión sea un poco mayor de cuatro ya tengo más tensión en la entrada negativa que en la positiva por lo tanto esto va a pasar a cero es decir esto va a pasar a un nivel bajo de tensión vamos a representar así con la L ¿qué quiere decir? que ya no activo el set pero este elemento tiene memoria y mantiene las salidas como están bien entonces este condensador ya superó esa barrera de cuatro voltios crítica vamos a poner aquí cuatro voltios y sigue cargando hasta cuando ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? fíjate aquí tengo ocho cuando él llegue a ocho voltios cuando aquí tengamos ocho voltios ¿qué va a pasar? que un poco más que se cargue de ocho voy a tener más tensión en la positiva que en la negativa y esto va a pasar a un nivel alto de tensión y esto va a pasar a un nivel alto de tensión entonces me gustaría también representar aquí esas tensiones en la entrada de R y en la entrada de S ¿verdad? y hemos dicho que hasta aquí hasta los cuatro voltios ¿qué ocurría? que en la entrada S teníamos un nivel alto de tensión bien al superar los cuatro voltios aquí pues esto ya pasaba a cero ¿vale? pasaba a cero en la entrada R teníamos un nivel bajo en la entrada R teníamos un nivel bajo pero al llegar ahora a los ocho voltios al llegar ahora a los ocho voltios ¿qué va a ocurrir? que en la entrada R va a pasar a uno va a pasar a un nivel alto de tensión entonces estoy activando la entrada R no estoy activando la entrada S y la salida se desactiva es decir pasa a nivel bajo la entrada R reset de borrar poner a cero bien pues nada aquí saldrá un nivel bajo y aquí saldrá un nivel alto de tensión y la salida pasará a un nivel bajo de tensión o sea que aquí la salida que estaba a uno ahora pasa pasa abajo bien y ¿qué va a ocurrir? que este transistor hemos dicho que se satura aquí tengo un nivel alto de tensión alto en la base masa en el emisor saturado ¿qué va a ocurrir? que entonces el terminal 7 ¿qué va a ocurrir? que aquí se pone a masa esto se pone a potencial de cero luego a este condensador se le cortó la subida ¿por qué? porque ahora si yo quito este condensador para saber la tensión a la que tiende a cargarse estoy viendo que al quitarlo por aquí no circula por aquí no circula por aquí no circula y la tensión que tengo en este punto es cero es masa por lo tanto el condensador ahora tiende a cargarse a cero es decir se descarga ¿vale? entonces se descarga y quiere ir a cero voltios bien entonces ¿qué va a ocurrir? que al disminuir la tensión aquí ya no tengo ocho voltios ya empieza a disminuir 8, 7,9 tal, tal, tal aquí esto va a pasar a cero es decir que aquí lo que se produjo en esta entrada R es un pico ¿eh? un pico ¿vale? un pico ahí pa 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 pip y resetea el biestable ¿vale? y se descarga ¿hasta cuándo? hasta que llegue a cuatro voltios ¿por qué? porque cuando la tensión en la entrada dos sea menor de cuatro voy a tener más tensión en la positiva que en la negativa y esto vuelva a pasar a alto vuelva a pasar a alto la entrada en este instante al llegar a cuatro la entrada S vuelve a pasar a alto pero al pasar a alto automáticamente esto pasa a alto ¿sí? y qué pasa? que esto pasa a alto y esto pasa a abajo y qué ocurre que este entra en corte la salida pasa a alto a ver la salida pasa a alto el transistor pasa al corte y ahora el condensador ya como aquí ya deja de estar a masa ya estaría a potencial de 12 entonces el condensador ahora se volvería a cargar pero fíjate que cuando se descargó este condensador cuando este condensador se descargó se descargó con cuidado ¿eh? se descargó se descargó por este diodo es decir por aquí y se descargó ahí a masa ¿vale? entonces cuando se carga se carga a través de este diodo que llamé diodo de carga y cuando se descarga se descarga por este diodo ¿vale? entonces lo que estoy viendo es que vuelvo otra vez a pasar lo mismo aquí al llegar a 4 un poquitín que caiga ya sale aquí un nivel alto pero al salir aquí un nivel alto me vuelvo otra vez a cambiar y el condensador empieza otra vez a cargarse entonces esto aquí ya dejaría de ser alto ¿por qué? porque aquí ya empieza a aumentar 4 4 con 1 etcétera etcétera y esto ya vuelve a pasar a cero o sea que por las entradas de reset y de set lo que me aparecen son impulsos ¿vale? impulsos esto volvería a alto y estaría cargándose el condensador y descargándose entre 4 y 8 voltios y la salida estaría ahí oscilando ¿sí? entonces lo que estoy viendo es que hay un periodo transitorio a partir de aquí hacia la izquierda hay un periodo transitorio y a partir de aquí hacia allí ya la señal ya se vuelve a repetir ya es simétrica entonces estoy viendo que la que el tiempo en que está la señal en bajo y el tiempo en que está en alto el tiempo TL y el tiempo TH son iguales ¿por qué son iguales? porque el condensador es el mismo pero la resistencia que está con la que está cargándose a través de la que está cargándose sería esta y esta de aquí fíjate que cuando se carga vería un K en serie con si este potenciómetro está justo a la mitad vería la mitad es decir que esto tendríamos la mitad de resistencia 250K entonces la resistencia que está viendo el condensador la que la corriente está circulando por una resistencia la corriente que carga este condensador está circulando por una resistencia que es un K más 250K y cuando se está descargando está descargándose a través de esta resistencia de la mitad también pero nada más o sea que esta resistencia de un K se puede despreciar y estaríamos diciendo que se carga y se descarga con la misma resistencia por lo tanto estos dos tiempos son iguales pero pero que ocurre si el cursor lo desplazo hacia la izquierda que el tiempo de carga sería como menor o mayor como al desplazar a la izquierda este trozo de resistencia cuando se carga es menor se carga más rápido y si se carga y si se carga más rápido se carga más rápido si se cargaría y más rápido y se descarga más lento pero se descarga más lento hasta ahí porque el periodo de esta señal el periodo de esta señal es constante en los reguladores PWM el periodo de la señal de la onda cuadrada que se genera es siempre constante y lo único que variamos es el tiempo en que está en alto y en relación con el que está en bajo regulamos este tiempo si este tiempo disminuye el de en bajo aumenta porque la suma siempre es constante vale entonces que estoy viendo que girando el potenciómetro este a la izquierda estoy disminuyendo el tiempo en que está en alto la señal la señal la señal por la salida vale por la salida por la salida tendríamos esta señal en alto nada más y aquí se volvería a repetir en alto etcétera etcétera si esto lo vamos a atacar ahora a un transistor pues este transistor con un nivel alto estaría menos tiempo en conducción bueno y ahí ya vamos a ver cómo vamos a regular la la intensidad de la lámpara de los diodos led hasta aquí bien ¿no? pues vamos a continuar ahora con la parte que voy a conectar aquí a este circuito bien como puedes ver ya hemos conectado un transistor vale otro transistor dos bipolares pueden ser BC547 y luego un transistor MOSFET el IRF530 y luego aquí como a modo de ejemplo podemos conectar una tira de led de 12 voltios bien ¿cómo va a funcionar esto? aquí ya sabes que lo que tenemos es una onda cuadrada ¿vale? una onda cuadrada regulada en PWM o sea que podemos tener así o podemos tener así ¿eh? o podemos tener así ¿vale? es decir los tiempos en que está en alto lo vamos a regular para que esté más tiempo o menos tiempo entonces cuando aquí tengo una tensión alta este transistor vamos a forzarlo con esos valores para que sature recuerda que para saturar un transistor es muy fácil lo podemos saturar controlando la resistencia de base o lo podemos saturar controlando la resistencia de colector si yo quiero saturar un transistor aumento esta resistencia y ya lo saturo o si yo quiero o si yo quiero saturar un transistor disminuyo esta resistencia y ya lo saturo ¿vale? entonces ajustando los valores para que la tensión aquí que nos va a proporcionar 555 va a ser una tensión próxima a los 12 voltios pues saturamos este transistor entonces cuando este transistor está saturado la tensión que voy a tener entre la puerta y la fuente va a ser pequeñísima ¿eh? cero si satura o cero cuatro o lo que fuese entonces está al corte está al corte y la tiralez en ese instante durante ese tiempo en que está la señal en alto no ilumina luego cuando la señal pase a nivel bajo este estará al corte y ahora ¿qué ocurrirá? que como por aquí no puede circular vamos a suponer que este está al corte ¿eh? como por aquí no puede circular corriente porque aquí por la puerta una vez que la capacidad se carga ya no circula corriente y eso ocurre en un tiempo muy pequeño entonces la tensión que tengo aquí son 12 voltios es decir que entre la puerta entre G y S voy a tener una tensión alta porque claro serían los 12 voltios menos menos la tensión que tengo en esta resistencia zoom que ya te digo que esa resistencia va a ser pequeña y ya te voy a decir para qué la ponemos por lo tanto casi serán los 12 voltios luego este entra en saturación y ahora si ya puede circular corriente por la tira de led con lo cual la tira de led se encendería en ese instante y circularía una corriente por aquí la corriente de drenador ¿vale? la corriente y su de ¿vale? que más o menos sería la misma que por aquí y en principio sería la misma que por esta resistencia entonces lo que queremos hacer con esa resistencia es limitar la intensidad limitar la intensidad por la tira de led y así conseguimos una protección entonces imagínate que queremos que la máxima intensidad por aquí sean de 3 amperios ¿qué valor tendríamos que poner a esta resistencia para que con esos 0,3 amperios éste empiece a conducir? pues esta resistencia tendría un valor teórico y digo un valor teórico de 0,2 ohmios 0,2 ohmios multiplicado por 3 resulta aquí una tensión de 0,6 voltios y esos 0,6 voltios entre base y emisor hacen que este transistor empiece a conducir un poco más que aumente la corriente de 3 amperios este transistor pasa a saturación y automáticamente hace que éste entre en corte o sea la jugada maestra es que cuando aquí alcanzamos la intensidad máxima que queremos con esta resistencia sum forzamos a que este transistor entre en conducción y se sature entonces a saturarse la tensión en G será a masa y éste pasará al corte claro al pasar al corte ya no tengo tensión aquí vuelvo a tener los 12 voltios debido a este transistor que está al corte y entonces como éste no hay corriente porque éste pasa al corte éste pasa al corte y éste entra en saturación otra vez al pasar por aquí más de 3 amperios éste volvería a saturar entonces estaría ahí continuamente bloqueándose si esta intensidad quisiera ser mayor de 3 amperios pero nada si la carga esta que estamos colocando aquí no consume esa intensidad pues no hay ningún problema éste estará siempre al corte porque la intensidad por aquí será insuficiente o sea que imagínate que la tira de led me esté consumiendo 2 amperios vale si me está consumiendo 2 amperios 2 por 2, 4 0, 4 voltios este transistor está al corte no hace nada y ése es el que satura corte satura corte satura corte y lo que estamos haciendo es regulando la intensidad de esa lámpara evidentemente no estaríamos viendo la tira de led encendida y apagada encendida y apagada porque la frecuencia de esta señal de esta onda cuadrada es decir el periodo de esta onda cuadrada es muy pequeño porque estamos con un condensador de 10 nanofaradios y una resistencia y una resistencia de 250 K tiro de memoria pero me parece que el tiempo es 1,44 multiplicado por R y por C C sería la capacidad de 10 nanofaradios y R sería la resistencia en este caso en el punto medio que sería 250 kilohmios vale entonces estos serían 250 por 10 a la 3 y estos serían 10 por 10 a la menos 9 frecuencia suficiente para que no veamos ahí parpadear en absoluto y estamos viendo una regulación de intensidad o sea que cuando giro esto hacia la izquierda el tiempo en que está en alto disminuye y esto ilumina más y cuando esto giramos a la derecha estamos aumentando la resistencia de carga el tiempo en que está en alto aumenta y veríamos la luz en la tira de led menos iluminada la tira de led la podemos sustituir por diodos discretos que pongamos en serie y tantos como queramos poner ramas en paralelo vale y también y también podemos jugar a un juego que sería yo desconecto de aquí y puedo alimentar este circuito a una tensión por ejemplo de 30 voltios digo por ejemplo de 30 porque este transistor no admite tensiones mayores de 45 voltios vale los bipolares entonces con 30 voltios que alimentamos ahí o 24 24 que es una tensión también normalizada pues ponemos ahí 24 voltios y podemos jugar con mayor número de led vale o con una tira de led de 24 voltios pero importante es que la masa de esa fuente la masa de esa fuente tiene que estar unida a la masa de los 12 voltios que yo estoy aquí alimentando vale importante eso la masa tienen que ser las dos comunes para que tengamos una referencia siempre común pero si no no nos funcionaría vale quedó captada la idea quedó captada la idea son muchos detalles los que hay que tener en cuenta pues nada como siempre espero que hayáis disfrutado que hayáis aprendido algo y seguimos publicando vídeos no me voy a cansar chao 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 chao